Esta historia comienza en un centro de vuelo. Conocemos a la piloto Coder. Nos dice que por ser novato, le dan la nave que nadie quiere. Y ese es el 13 de la suerte, ya que anteriormente había perdido a dos tripulaciones y solo había sobrevivido a la nave. Eso nunca se había escuchado. Al igual que su número de serie, el cual comenzaba, terminaba y sus números sumaban 13. Si eso no es el destino, no sé lo que sea. Y otro soldado le dice que las naves tienen personalidad, no solo son máquinas. Así tiene su primera misión. Van hacia otro planeta a combatir al enemigo y el 13 va de líder. Llegan y los comienzan a atacar. No pueden contra ellos y dos naves son derribadas. La única sobreviviente es la 13 y Coder hace muchas maniobras para eliminar al enemigo y lo logra. La única nave sobreviviente de esa misión es la 13 de la suerte. Así fue a otras 19 misiones más y en ninguna sufrió bajas. Con el paso del tiempo, los soldados comenzaron a creer en el 13 de la suerte y Coder se encariñó de su nave. Hasta que en una misión, el enemigo era superior y el 13 de la suerte sufre un ataque. Aterriza de emergencia y los enemigos comienzan a rodearlo. La tripulación sale de la nave y Coder se queda a cubrirlos. Y cuando están listos, activa la autodestrucción de la nave y Coder sale a cubrirse. Pero no estalla hasta que el enemigo se reúne en la nave y el 13 de la suerte explota. A Coder le dieron un reconocimiento por su valentía y una nave nueva. Pero jamás se comparará con el 13 de la suerte. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Déjense pulgar arriba y suscríbanse para más películas en el desayuno, comida, cena o a cualquier hora en que veas esto. Que tengas un buen provecho. Besos. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Déjense pulgar arriba y suscríbete al canal.